Ok, acercándome al puerto de Brownsville, hay dos puentes, vamos a salir por uno, no sé cualquiera, igual da. Hoy es Semana Santa, o este tiempo de Semana Santa, y hay mucho mexicano viniendo para acá, para Brownsville, Texas. Entonces, por eso los hoteles estaban copados. Me fue difícil encontrar un hotel a un precio decente ayer. Pero finalmente acabé en el primer hotel que fui a preguntar. Que me ofrecía el mejor rate y la mejor comodidad. Ahora son las 11 de la mañana. Ya salí, ya dejé el hotel, como vieron anteriormente en el anterior video. Y voy a parar por el banco. Hay que sacar un poco de cash y hacerlo cambiar para entrar a México. Y bueno, eso es. Luego son como 300 y pico millas hasta Tampico. Ahora, me imagino que me va a llevar todo el día porque las carreteras no son súper excelentes. Son buenas, pero tampoco se puede correr demasiado. Entonces, me imagino que llegaré a la noche a Tampico. Voy a grabar luego, un poquito más. Voy a grabar el cruce. ¿Ok? También voy a grabar. Muy bien.